Vamos a continuar con estas canciones que Adriana Botina ha traído para compartir con todos ustedes mis amigos del noroeste de Cundinamarca y con los televidentes de todo el país y el exterior. Bueno y los voy a dejar con una canción que se llama Mírame, es una canción que está en el disco. Así que bueno, para toda la gente de Gachantipá, Feliz 2009 y Mírame. Díganme, una canción de la autoría de Adriana Botina hoy en el show de las estrellas. Adelante Adriana. Nunca había sentido esa razón por vencer, hasta mi lágrima, se acelera y no es falta respirar. Cuando siento frío, voy a abrazar por ti, me viene a la mente, que contigo la vida cero para ti. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame, háblame de amor, quédeme, sé mi tentación. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame de amor, quédeme, sé mi tentación. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame de amor, quédeme, sé mi tentación. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Mírame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. Háblame, adivina tú, siéntete, que puede pasar. ¡Suscríbete al canal!